¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Contrato societario, Lilian Janet, comparece y ella está armando una sociedad de responsabilidad limitada. Y le puso de nombre Variedades Cintia, SDRL. Cualquiera diría que alguien humilde, así luchador, no puede tener su sociedad. Ella ya la tiene. ¿Me entienden? Eso es lo que queremos. Participación social y todo lo demás, aquí está todo, listo. Ahora el trámite continúa y le van a dar después el documento de cómo queda registrada en la Cámara de Comercio. O sea, ya no tienen que andar así. Aquí también se le corta mucho a los tramitadores. Aquí también está el manifiesto donde ella se adhiere al nuevo decreto 145-2018. Y aquí también ella firma algo que se adhiere o es decir, está de acuerdo en buscar los beneficios de la ley que le permite la exoneración por cinco años. Yo quiero hacer un símbolo aquí, con estos costos que llegaban a 50 mil empiras. Lo primero que va a suceder es esto, cero costos, cero tiempo invertido. Esa es la primera cosa que va a suceder. Ahí está, miren. 20 mil, no vamos a decir dónde tiene que ir para que no me la vayan a mostrar. ¡Venga aquí a la Cámara!